Carolina Urbina, tenemos dos años sin recibir agua por, servicio de agua por tubería. ¿Cuál es el motivo por que no han recibido agua, se han comunicado con las personas de Hidrocapital, han hecho las denuncias? ¿Qué respuesta han recibido ustedes como comunidad para tener todo este tiempo sin agua? Bueno, sí, hemos hecho las denuncias, hemos ido a la FENI, que estaba mala la bomba, pero ahora nos dieron una, trajeron una bomba nueva. Bueno, entre comillas nueva, pero la bomba no sirve, la arreglaron, o sea, ellos dicen que el viejo gobierno que salió dejó todo destruido, no hay cinterna, no hay nada. Pero nosotros le hemos dado ya un año, un año después de este gobierno que salió para que nos den una respuesta, pero no tenemos agua por tubería. Una cinterna vale privada 30 millones de bolívares. ¿Cómo han hecho durante todos estos dos años para sortear y para sobrevivir con esta falta de agua en la comunidad? ¿Qué medida han tenido que tomar ustedes para la falta de este servicio básico? Nosotros tenemos en nuestra comunidad un manantial, ese manantial, la gente hace cola toda la noche, todo el día, y insulte un pipote, todos, y con eso se ha ayudado. Más las cinternas que nos manda, el hijo del alcalde, pero son cinternas sin manguera, donde la gente tiene que bajar los pipotes, los que viven más alto en medio de la comunidad no pueden llenar porque son personas mayores, entonces llenan solamente los que están abajo ya que son puros pipotes y no hay manguera.